Vamos a saludar primero a Hugo, que está por allí, por el sur. Así que, hola Hugo, buenas tardes. Gracias Carla, amigos, aquí estamos, en un lugar maravilloso. Usted no tiene ni idea lo que es. El día por ahí no acompaña tanto, porque está lloviendo, hace mucho frío. Aquí donde estamos ubicados, estamos un poco resguardados. Pero la temperatura es de 4 grados y es el típico día en el que uno se engripa, seguro. Porque estás mojando, hace frío, por eso nos hemos abrigado, pasamos el frío al calor. Pero ustedes saben cómo es esto, todo terreno y todo lo que haya y lo que se presente. Por eso el gorrito, por eso el gorrito de Argentina. Estamos en el glaciar, mis amigos. Miren lo que es esto, miren lo que es este paisaje. Les digo, hace poquito tiempo fue el gran rompimiento. Pero cuando vinimos temprano, estábamos mirando, sí, estábamos observando. Y estábamos viendo que hay pequeños rompimientos. Sí, por ahí tenemos suerte, enganchamos uno un poco de casualidad, porque es así. Pero, porque esto cae y cae cuando toca, ¿no? Pero veíamos recién todo lo que esto es una masa enorme. ¿Se acuerdan que vinimos hace poco con el programa? Bueno, está mucho más crecido. Dicen que crece 2 metros por día, 700 lógicamente por año. Pero es impresionante todo esto. Hay mucha gente, está lleno de turistas. Hace una temperatura, como les decía, aproximadamente de 4 grados. Está llovinando, pero la estamos pasando realmente bien, porque es uno de los lugares más lindos de la Argentina. El lago argentino está de un lado, el brazo rico también, donde se forma el puente tradicional, que vemos el rompimiento. Por ahí los que han tenido la suerte de venir lo han visto. En la última recuerden que fue de noche y no se pudo ver. Y los que no lo han visto por televisión en algún otro video. Bueno, un día maravilloso. Vamos a tener, por supuesto, mucho que tiene que ver con la historia de este lugar. Lógicamente. Vamos a ver algunas cosas que hizo la producción, que tiene que ver con la caminata, con la gran caminata. Hasta 11 kilómetros recorrieron. Están todos locos. De 11 kilómetros yo no los camino ni en el llano, y ellos lo hicieron por el hielo. Bueno, como les decía, vamos a tener, por supuesto, la cocina. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que tienen que ver con este lugar. Que queda aproximadamente 80 kilómetros del Calafate. Es un lugar realmente muy lindo y es un lugar maravilloso. Bueno, vamos a hablar con la gente, porque hay gente de todos lados, como ustedes saben. Gente que viene de todos los lugares. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? De Francia. Pero hablás español. Sí. Un poco. Un poco. Español de España, parece que hablas. Bueno, está perfecto, no hay problema. Entendemos, Bárbara. Bueno, contame un poco, ¿qué impresión te causa todo esto? ¿Cómo lo ves? Pues es un lugar maravilloso. ¿Habías venido? ¿Es tu primera vez? Sí, primera vez acá. ¿Y qué impresión? Qué lindo, lindísimo, claro. ¿Era como te lo imaginabas, como habías visto en las fotos? Que no, los colores son buenísimos. O sea, el azul y sobre todo los ruidos que el glaciar como grita. Claro, grita. Bueno, muchas gracias, gracias. Hay mucha gente, hay un montón de turistas, han venido a todos lados. Por supuesto que hay argentinos, por supuesto que hay extranjeros. Bueno, aquí estamos, mis amigos. Esto recién es el comienzo, esto recién empieza. Volvemos con ustedes, volvemos a Buenos Aires, amamos nuestro país, lo recorremos y lo honramos de esa manera. Cuando aquí regresamos, aquí estamos. Un día maravilloso, más allá que esté lloviendo, más allá que esté nublado. Estamos aquí. Que viva la Argentina, esto es Vivo en Argentina, mis amigos. Gracias, Huguito, ahí está. Lleve en el lente de la cámara todo. Me encanta ese... A mí, particularmente, me encanta ese clima. Él está pasando un fresquito importante, pero se ve a vos igual. Bueno, pero viene de mucho calor, que disfrute de ese frío también. Sí, totalmente.